Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Los mil penaltis que Luis Enrique pidió a sus jugadores como requisito antes de concentrarse para la Copa del Mundo 2022 no funcionaron esta noche en la cancha del Estadio Educación City, donde este martes la selección de España dijo adiós a Qatar 2022, luego de caer en tanda de penaltis ante la selección de Marruecos, que se convirtió ya en la gran sorpresa del torneo. Primer penal adentro, Sabini, viene el primero para España, más Arabia. 13 del 13. Efectividad total y muchos, muchos penales. Sin fallar, lo espera Bono. A un ex Sevilla también, 90%. De derecha, Carlos, recto que hará pelota. Rafa Lini, el árbitro argentino habla con Bono. Acá le dice Bono, Bono le habla, le habla a Soler, le habla y le habla. Va Carlitos, va a Soler, le pegó a Soler, Bono, 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 atajó el arquero. Bono, atajó el arquero de Marruecos, Bono, la pelota del centro contra su palo izquierdo. Allá fue Bono, lo atajó, 2 a 0 Marruecos, los dos adentro de Marruecos, los dos sin convertir para España. Ese pie sobre la línea. Mirá lo que es el fútbol, el contexto también. Y digo las estadísticas justamente porque el contexto de los penales anteriores no tiene nada que ver con este. O sea, uno tenía 13 de 13, el otro 90% de seguida, agarraron los dos. Benúm, como dijimos, 6 de 7, entró para esto también. Tercer penal para Marruecos, le pegará Benúm, Badir Benúm, entró para patear un penal. Pero pateado se va arriba, ¿no? A diferencia de los españoles. Manos en la cintura, recto, llegan al derechazo. Ahí va Benúm, tercero para Marruecos, le pegó. Unai Simón, atajó el arquero. Atajó el arquero de España, Unai Simón, se quedó con la pelota. Se quedó con el derechazo abajo, Unai Simón casi bolsando la... Le pegó a Unai Simón, le pegará a Hakimi, marcando los pasos de carrera, medidos a la perfección milimétricamente. Va Hakimi, se convierte Marruecos, va a cuartos. Hakimi, la pinchó, gol, 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 gol. Gol! Sí, de Marruecos a cuartos, a cuartos, afuera España. Gol! De Marruecos, por penales clasificados, Hakimi. Hakimi la pinchó para allá, fue el arquero, Unai Simón. Marruecos hace historia, escribe historia. Es historia, Marruecos ha eliminado a España por penales en esta Copa del Mundo. Bono, el héroe. Hakimi. Contra. Su país natal. Eligió jugar para Marruecos. Marruecos, y la picó, como Alexis Sánchez en la final Chile-Argentina 2015. Eliminado España. ¿Quién lo hubiera dicho después del 7 a 0 contra Costa Rica? Marruecos resistió. En los últimos minutos, se defendió bien. Con un legendario Amrabat. Y España vuelve a irse en octavos. Como en Rusia 2018. También eliminado por penales. De los tres pateadores, dos tenían porcentaje altísimo. Sarabia el 100, primer penal que falla en su carrera. Carlos Soler el 90, 18-20. No pudieron contra este monstruo. Bono. Nacido en Canadá. A los ocho años. Volvió a Marruecos con su familia. Llegó al Atlético de Madrid en... Ya a edad de profesional, de los 21. Jugó muy poco. Pasó por varios equipos. Ahora es leyenda en su país. España, 7 a 0 a Costa Rica. Le iba ganando a Alemania. Se lo empataron. Le iba ganando a Japón. Se le dio vuelta. Hoy tuvo la pelota. Creo muy pocas chances. Marruecos firmaba esto. De llevar el partido a los penales. Y Bono se encargó del resto. Hoy suena Bono. En todo Marruecos. Como Camerún en el 90. Senegal en 2002. Gana en 2010. Un equipo africano a cuartos. Para Marruecos, historia pura. Nunca antes había llegado tan lejos. Portugal o Suiza. Para completar el cuadro del lado de Francia y de Inglaterra. Verdaderos guerreros. El arte de defender. El arte de exprimir virtudes. Esconder defectos. Un gesto de abde de saludar a Luis Enrique. Y Marruecos a cuartos. Este señor hizo un milagro. Lo echaron a Jalidochis por pelearse con todos los jugadores. Llegó él, otro entrenador. Local, nacional, como las cinco selecciones africanas. Y este es el héroe. Bono. Marruecos a cuartos. España eliminada otra vez en octavo de final. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!